Que casi, opiniones, intereses y argumentos serán presentados al que dejen hablar. Bienvenidos al debate... ¡Mallanero! Estamos de regreso en la bacana 105.7, una emisora de RCC Media. Saludos para el equipo de RCC Media. Un aplauso para los muchachos de RCC Media, que vienen para acá abajo. Estarán aquí con nosotros. Ahora sí va a ser verdad. Que no van a haber forma. Por cierto, tenemos que felicitar... Dada la presentación. Este debate llega gracias a Productos Sosua. Sosua, alimenta tu lado. ¿Qué van a ser bien ustedes? Queremos felicitar... Eso es lo bueno y lo malo y lo feo, maestro. ¿Y por qué no lo dijiste? Yo lo dije, tú no lo oíste, gracias a Dios. No, 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 en detalle nadie suena. O es su defecto en el bochinche. Exacto, en el bochinche, sí. Tenemos que felicitar a nuestro amigo y hermano... Arcy Peralta Cacharrá, que cumple 20 años. ¡Coplatinesia! ¡Vente años! Una escuela. ¡Vente años en la radio! No nos saludamos todavía, pero... Como ustedes. No, 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 ustedes. Uy, Isaura. No, pero eso pasó. Isaura y Bolívar, ¿só? ¿Por qué no nos saludan? Son momentos... Sí, porque no nos hemos visto. ¡Ah! No, no se has hablado. Estábamos allá arriba y ustedes pasaban por el lado y se contaban los ojos. Eso pasó, eso pasó. Sin embargo, hay que reconocer... ¡Ey! Una familia. Hay que reconocer... ¿Quién no le hablaba a Antonio y ella se habla? No, no quiere. ¿Quién no le hablaba a Antonio? ¿Quién no le hablaba a Antonio? ¿Quién no le hablaba a Antonio? No. ¿Quién no le hablaba a Antonio? ¡Ay, Dios mío! ¿No me dijo él o yo? Míralo ahí. 20 años, 20 años en la radio no interrumpida es un logro. Eso demuestra disciplina. Tenacidad. Tenacidad. Entrega, creatividad. Así que felicidades para Cacharrato, su equipo. Muy bien. Para la chula, que es la vendedora. Dos décadas. La gente, dos décadas. Y ojalá que dure dos décadas más. Así es. Y mira, mira. Y a todo el equipo de The Morning Beat. The Morning Beat. ¡Claro! ¡Sí! ¡También! Aplauden también, cabrón. Está Ricardo. Otro programa que tenemos aquí. Ah, no. Hay uno que está a Ceni. ¡Claro! ¡Ceni! ¡Qué bonito! 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 Y yo también felicitar a Juan Carlos Pichardo y a su equipo cumplieron cuatro años. ¡Ah, pero eh! ¡Esto era 12! Mira, en ese programa... En este mes todo el mundo pone el programa, entonces. ¡Sí! ¡Es verdad! Mira, Morning Beat. ¿Qué se llama? Sí. Hay que buscar una gente fea en el elenco. Son lindos. Son lindos. No porque aquí, por ejemplo, no hay gente fea. Mira, tienen... Ahí está lentoso, ahí está lentoso. Vamos para acá. Mira, aquí hay un escena. Recuerda que ese programa no es de humor. Aquí la figura... La figura es... Míralo ahí. Comparen, comparen. No hay forma, mira. Una carilla y flaco. No hay forma. Tres muñecos. Mira, idénticos. La figura de mí está más... Mira, Bolli, que por cierto, el programa de Cacharrá es a la misma hora que el nuestro. Sí. Y todo el mundo sabe que yo llego temprano. Cacharrá llega todos los días más temprano. Sí, ¿verdad? Cacharrá llega aquí a las 6 y 5. Es una máquina de la disciplina. Es una máquina, una máquina. Así que... ¡Adelante, Manolo! ¿Hay una que...? Yo tenía un debate bueno ayer. Pero está bien. No, no, no. Pero bueno. Vamos, espérate, espérate. ¿Cómo que él dice? Yo tenía un debate bueno como que el tuyo no sirve. Adelante. Ya lo presionó. Ahora. Guau. Ponte el audífono, bebé. Respira, suspira, Manolo. Claro, mi amor. Tú vas a caer, no oye. Oye, qué lindo. Háblate, porque tú veas. Uno, uno. No, así no. Tú te oyes bien, te grito. Habla normal. Te quitaste el sellito. Tú te oyes bien. Él es malo, no, que él es malo. Yo soy un pariguay. Porque ¿dónde él consiguió esa foto? Manolo, yo soy un pariguay. Ay, no, yo tengo un debate. ¡Ah! Ya, ya, ya. Bueno. Acuérdate de mierda. En estos tiempos de opinión. Estamos en tiempos de opinión. Tire la vea. Viene como alista. No, no es debate, no es debate. ¿Qué? No. Escuela de la vida. Escuela de la vida. Sí, sí, exacto. Estamos en tiempos de opinión. En estos momentos de opinión. Dios quiera. Donde cada quien tiene un medio, ¿verdad? El medio es tus redes sociales, tu canal de YouTube, tu Facebook. Tu podcast. Eso sí. Es ético. Ay, ya, yo me acuerdo. Yo sé cuál es. Dice yo sé cuál es. ¿Está bien o está mal recibir publicidad de alguien que esté haciendo un mal trabajo? ¡Oh! ¡Ah! Yo vi la pregunta. Yo creo que no es trabajo del periodista o del presentador fiscalizar el trabajo de nadie. Ahí, es verdad. Ahí te saltó. Ahí, ahí. ¿Cómo que te saltó? Cuando tú dices te saltó, ¿a quién tú le hablas? A lo tú es. Y tan tanto que tú. Tanta piña que tú le das. ¿Pero lo vamos a autorizar a la política o en general? No, no, no. En general. En general. En sentido general, si tú, por ejemplo, tienes una tienda de muebles o una tienda de calzado o de ropa y te van a comprar con el dinero en efectivo, que eso durante mucho tiempo se comentó y que hay la ley de lavado y que no sé cuánto. Usted no le pregunta, ¿de dónde usted sacó ese dinero? Ese no es tu trabajo. Fiscalizar el trabajo de nadie. Y en caso de la publicidad y de lo que tú hablas, que sea de un ministro que esté realizando un mal trabajo. Yo entiendo que eso es una prerrogativa del presidente de la república, poner y quitar. La nuestra es trabajar y nuestro trabajo se remunera a través de la publicidad. ¿De acuerdo? Yo difiero, Disa. ¿Qué pasó? Yo hay unos cuartos que no me lo hago. ¿El qué? Pero desecrúzalo, desecrúzalo, desecrúzalo. No, no, no. ¿Te voy a explicar? Por favor. ¿Te voy a explicar? Y convencen. A mí me han tirado gente de vaina de producto. Yo le creo. A cero. No lo hago. Es verdad. No, es que es otra cosa. Él dijo un ministro que esté haciendo un mal trabajo. Ok, si me dejas terminar un palo porque voy hacia afuera. Gente de lotería, no lo hago. Yo no hago cigarros. Exacto, exacto. Yo no lo hago tampoco. Ese tipo de cosas. Hacia adentro, hacia la política. Si yo dije que usted como funcionario no sirve, pierdo ese dinero. Ay, Dios mío. Sin embargo, a los que yo digo que son amigos míos, sin publicidad, yo los voy a defender. Y con publicidad también. Y con publicidad también. Con publicidad es mejor. Por ejemplo, yo le he dado piña a Camacho de Deporte. Ajá. No hay forma. No, claro. No hay forma de que yo mañana suba. De que mañana venga con algo de él. No hay forma porque ya yo dije que no. Pero eso soy yo, eso es individual. Vuelvo y repito. Eso es individual. Kelly. Todo depende. A la fuerza. Tanta posición, tanta posición de esa fuerza ahora. Digo, hay una cosa. Porque tú vermos. Hay una cosa. Hubo una temporada de elecciones que yo dije que no. Ah. Te resististe. ¿Por qué? No debiste. El cabazano. No, no. No, no. O sea, no, no. Pero para que yo entendía que no. ¿Sabes cómo tú nos machías con alguien? Y yo como que, ponte la foto y al lado de él. Y yo, es que no me encuentro con él. Simplemente es eso. No es nada malo porque no lo conocía muy bien. Simplemente es lo que, la visión de él y como lo habían posicionado a él, no me convencía. Porque fue a la mala. Para mí fue a la mala. ¿De quién tú hablas? ¿De quién tú hablas? Fue impuesto. ¿De quién tú hablas? Y yo entendía que habían precandidatos con más capacidad y que habían hecho su fila. Ok. Él no hizo su fila. ¿De quién tú hablas? Bueno, más o menos de lo que yo he dado, tengo ni idea. Gonzalo, Gonzalo. De Gonzalo. Mi percepción es como que él no hizo su fila. ¿Yo le hice publicidad, Gonzalo? Y los demás sí. Y me merecían más ese apoyo del partido en su momento y del líder. No, tú no te identificabas con él porque Carolina hizo fila. ¿Eh? No fue como rápido, pam, pam y ya. O sea, eso es que tú simpatices con la persona. Ivón, pero no lo aplaste a ti. No lo aplaste a ti, Ivón. No lo aplaste a ti, Ivón. No lo aplaste a ti, Ivón. Ok. Ok, entonces tú no lo harías. No, de verdad, ya hay cosas como que yo no me... Claro. Los muchachos han ido por el tema político, pero también yo voy con Agüero. Por ejemplo, en el tema de publicidad, nosotros que trabajamos para redes sociales y que es un ingreso financiero seguro que tenemos. Y alto. El tema de la credibilidad, ese término es bien importante. Por ejemplo, yo recibir dinero de un producto que ni siquiera sabemos bien, a ciencia cierta, cuáles son los ingredientes, si no sabemos qué daño le estaremos haciendo también a nuestros seguidores, a los clientes. Ese tema es bien delicado. Hay productos que yo le he dicho que no. Ivón. Yo creo que es, por lo menos para mí, solamente si yo no consumo el producto, definitivamente, por ejemplo, hasta ahora lo único sería cigarrillo, porque yo no fumo. Entonces no me lo van a creer. Sería algo... O sea, ilógico. Tú estás negada a la política. No, no, no. A la política. Yo te negada a la política. O la política también. Yo la veo muy rara. Yo la veo muy rara. Esto es un burlón. ¿Tú sabes qué es lo que dicen? Un burlón. ¿Tú sabes lo que dicen? No, ya, ya tenemos. Con el penco yo sí me gané mi cuantos. ¿No me estás haciendo daño? No, que ya, 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 con el penco yo sí me gané mi cuantos. Y Manolo, y Manolo. Y Manolo. No, 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 no. Sin embargo, Bolívar. Entonces, de la única forma, la parte de la política sería una persona que ya yo haya visto que robó, que hizo algo malo, algo muy malo. O sea, si no estás haciendo un buen trabajo, yo creo que también es una percepción de cada quien. Eso es relativo. Eso es relativo. Sin embargo, yo entiendo que lo que mis compañeros han respondido no se corresponde con la pregunta. ¿Por qué? Porque una cosa es que tú... Puedo disparatear todo aquí. No, mi amor. Vamos, no dejaste demasiado lejos. La única que respondiste. No, mi amor, escucha bien, escucha. Una cosa es que no todo el dinero se gana, y otra cosa es si es correcto aceptar publicidad de un mal funcionario. Esa es la pregunta, Manolo. Eso fue lo que yo respondí a tú. Eso fue lo que yo respondí. Manolo, respóndela tú, que tú entendiste la pregunta. Mira. Diablo. A quien era que quería llegar, pues, tú lo sabes, ¿verdad? Yo sé. No importa. Yo sé. Esa es la policía. El bien de una cosa, yo sé. Mira, yo sé que eso viene de algo que yo dije que es verdad. Por ejemplo, todo el mundo sabe, todo el mundo sabe, que la entrevista que yo le hice a Itoviso no, yo no tomo publicidad de Itoviso no. Ah, no, exacto. No, yo no la tomo. No, ni esto se la va a dar tampoco. Por ejemplo, todo el mundo sabe, todo el mundo sabe. Porque, espérate. Si no, me la han ofrecido. Porque una cosa es... Hubo un mangrino que llegó a decir, cuando yo hice esa entrevista, que era porque a mí me habían quitado un cheque que yo tenía ya, y era incierto. Yo nunca he cobrado. Sí, no, eso era mentira. Eso era mentira. Pero, pero, pero... Y después, alguien me ofreció mi ira, que vaya. No, 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 yo no puedo hacerlo, porque después la gente puede pensar. Va a pensar, bueno... Fue un chantaje tuyo para recibir esa publicidad. Te entiendo, ya, ya. Ok, pero Manolo... ¿Por qué no nos llamaste a nosotros, entonces? Lo tenías que llamar. O sea, tú porque tú tienes compañeros. No, no, porque era mí, era mí. Bueno, pero... ¿Qué sucede? Reveal. Pasa también. Tú no dices, pónsela a Nabel. ¿Eh? Pónsela a Nabel. No, pues espérate, te voy a aclarar. Mira qué sucede. El programa es perdido, el ministerio de... ¿Quién es perdido? Lo perdimos. No, 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 no. Bueno, ese es hablador. El negocio es su hija. Muy buena la comida. Sigue. Entonces, ¿qué sucede? Es que es diferente también a tú como figura prestar la imagen. Esa es otra cosa. Eso es diferente a tú tener un medio, en el medio colocar una publicidad. Exactamente. Eso es diferente. Tú préstate la imagen. Ah, no, porque tú no vas a supervisar cada publicidad de un candidato. Por ejemplo, hay candidatos que son habladores. Ah, tú vas a revisar... No, 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 no. Nosotros no estamos para eso. Para fiscalizar éticas y resultados. Ahora yo, por ejemplo, hay productos que yo no lo anuncio. Pues yo no puedo anunciar un producto de rebajar cuando yo estoy gordito. Exacto. Eso no es algo lindo. Hay gente que me tiró, mira, mi amor, pero no he podido yo rebajar. Yo la voy a... ¿Qué le voy a decir a la gente? Rebaja tú. Yo no promuevo nada que sea producto mal. Yo no anuncio, por ejemplo, cigarros ni anuncio alcohol. Gordito. Y me han contactado para eso, pero yo no puedo. Si yo soy una persona que hablo de la palabra de Dios, si subo la palabra de Dios... Sí, sí, sí. Vox y Cristiano. Yo no puedo estar anunciando el cuarto. Y cigarro. Porque yo sí tengo este. Cuidado. Este desgraciado me tiene esa embocada. Pero no lo anuncio. Tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego. Llama. Y se parte del show. 8-0-9-3-3-3. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O por qué le pusiste el guión. 8-0-9-3-3-3 guión. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? Es tu momento mañanero. Llama ahora. 8-0-9-3-3-3-105-7. Llama ahora. Dime, José, ¿tú no te apanegaste en publicidad? No, porque tú sabes que no. Oye, José está sano. No, José está sano. Son 20 que hay que buscar mensual. Usted tiene tres trabajos. Sí. De hecho, yo soy partícipe de que todas las gestiones tienen buenos trabajos. Hay cosas malas y hay cosas buenas. Usted puede mencionar lo bueno. Usted puede mencionar lo bueno. Por ejemplo, yo trabajé con uno que le han mencionado muchísimas cosas malas. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Por qué yo me encargué de mencionar lo bueno? Lo bueno. Buen día, equipo. Yo estoy de acuerdo con Manolo. Por eso que yo no publicito al PRM porque ellos no están haciendo un buen trabajo. Ahí está. Ah, ¿por qué tú estás de acuerdo con eso? No lo hay. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Por qué? Dijo el audífono. Dijo el oyente. Que como dijo Manolo. Que como dijo Manolo. No publicita el ADCRS. Es lo que él dijo. De acuerdo contigo, dijo. Usted puede. De acuerdo contigo, dijo. El que no, no, no dijo eso. Él dijo que él no publicita el PRM porque para él no está haciendo un buen trabajo. Como tú. Igual que Manolo. Dijo él. Que Manolo. Aguanta. Ah, pues acláralo. Yo publicito a Luis Abinadel. Está haciendo buen trabajo para mí. Tú nunca. Luis está haciendo buen trabajo para mí. Y tiene muchos funcionarios que están haciendo buen trabajo. Exacto. Algunos no sirven para nada. Tú lo dices en cada gestión. Tú dices que fulano es tu hermano. No, eso fue el trabajo que me hicieron. Tú lo sabes. Un truco de inteligencia artificial. ¿Me montaron? Sí, sí, sí. ¡Helo! Y el equipo, mire. Ese tema igualito que yo tengo un amigo que se convirtió al evangelio. Pero antes de él convertirse al evangelio, él tenía una muchacha que estaba enamorado de ella y nunca le hizo caso. De repente él se convierte al evangelio y la muchacha empieza a buscarlo. Y que era lo que quería la muchacha. Ella se dispuso a que quería descarriar a un evangélico. Lo descarrió. Lo descarrió. Lo descarrió. Lo descarrió. Lo descarrió. Este debate llega a ustedes. Gracias. Producto Sosua. Sosua. Alimenta tu lado auténtico. Dímelo, dímelo. Oye, me viene lo que te voy a decir. El Mañanero es una serie que cada día te ofrece un nuevo capítulo. El guión más copiado es El Mañanero. El de verdad. Por La Bacana 105.7.